Me habéis preguntado en alguna ocasión si para realizar comprobaciones de aparatos eléctricos, de hornos, resistencias, planchas, etc. si vale o sirve o se puede utilizar un buscapolos o un detector de presencia de tensión. Pues bien, la realidad es que no, porque las mediciones que podéis realizar en la carcasa metálica del aparato os va a engañar completamente. A no ser que tengáis muchísima experiencia, no os recomiendo que utilicéis estos aparatos porque sencillamente lo único que hacen es engañaros, entorpeceros las mediciones que realizáis. Esta plancha tiene la toma de tierra correctamente conectada al cableado y lo que he hecho ahora es engañar, colocar una toma en lugar de tres polos, una de dos polos sin toma de tierra. Por lo tanto vamos a ver las pruebas y vamos a ver que el aparato nos engaña completamente las mediciones que podamos realizar. Por ejemplo, si comprobamos con un detector un tipo buscapolos, si nos acercamos ya nos da una pequeña indicación, la flechita ya se ilumina, pero si comprobamos el mismo en la toma de enchufe, la toma que no tenemos conectada, que hemos dejado aérea, nos va a indicar que hay tensión en la carcasa, tal como vemos, el aparato nos indica que tenemos una tensión cuando realmente no tenemos la misma. Este es uno, el buscapolos clásico otro, lo que interpretaríamos sería como que tenemos un problema con la toma de tierra, un problema en la carcasa metálica, una derivación y sería completamente falso, no existe. El autodetector, pues lo mismo, colocamos y ya nos indica que tiene algún tipo de medida cuando realmente no existe. Si nos acercamos al aparato... Este ahora no pitará... Aquí lo tenemos. Se había conectado más el botón, tal como veis. Antes de acercarte te está indicando como que tuviéramos una tensión en la suela de la plancha, en la carcasa metálica, y la misma realmente no existe. Tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Tal como veis, nos estaría indicando que tenemos una derivación que realmente es inexistente. No la tenemos. Vamos a quitar el conector, vamos a alimentar la plancha directamente, y veremos que la suela no tiene ningún tipo de derivación. Tal como nos estaba indicando el aparato anteriormente. Ahí, porque nos hemos acercado en proximidad del cable, y en este, pues lo mismo, ya no nos indica nada. La toma de tierra está conectada adecuadamente, está derivada como corresponde, por lo tanto, la suela del aparato ya no tiene ningún tipo de derivación. Funciona correctamente, tal como estáis viendo, y no salta el diferencial de la vivienda. Por lo tanto, la plancha está completamente correcta. Las medidas que podemos realizar con todo este tipo de comprobadores, para detectar si en la carcasa metálica tenemos una derivación, no nos sirve. Para comprobar derivaciones, lo que tenemos que utilizar es el polímetro en la escala de ohmios entre un terminal y la toma de tierra, y el otro terminal y la toma de tierra. Es la forma correcta de poderlo realizar, no utilizar comprobadores de presencia de tensión. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos. Un saludo para todos.